10 telenovelas, 20 obras de teatro, bueno, de programa, les puedo decir miles, les puedo decir nada más algunos, Mi Generación, Vida TV, Espacio en Blanco, Muévete, Venga la Alegría, la anterior y la actual, la Academia Kids, Guerreros, por supuesto, en fin, señores, ¡Mauricio Garcelao! ¡Tata, mi coro! ¿Qué tal? ¡Qué gusto verte! ¡Igual! ¡Qué gusto, amigo! Oye, lo que dices es cierto, o sea, tenemos un algo ahí pegados como un cordón umbilical, que nos vemos poco, pero cuando nos vemos, nos vemos con mucho gusto. Con mucho cariño, con mucho, mucho cariño.